¡Te destierro de Salem! Para siempre. Hicieron bien en tenerles miedo. La magia tiene el poder de unificar. Feliz cumpleaños 16, niña. ¿Qué van a comprar mis clientas favoritas? Una bruja recibe sus poderes al cumplir los 16 años. ¡Encierren a sus niños! ¡Sí, salen por vivos! ¿Hilbert? ¿Dónde conseguiste esta vela? Tenemos que sacar al libro de aquí y las brujas no tardan en llegar. ¡El libro está vivo! ¿Despertó? ¡Libro! Si queremos vivir pasado el amanecer, tenemos que robar sus almas. ¡Esperen! ¿Podemos hablar de esto? ¿No? ¡Hay que volar! ¡Vamos a enloquecer! ¡Enloquecer! ¡Enloquecer! Tranquila. Que una loca maniática esté obsesionada con vengarse de Salem suena muy malo para Salem. Necesitamos sol para que, para que sepamos mejor cuando nos coman. ¡Extendámonos! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Oye, detente! ¡Es algo un buen zombie!